RAPIDAMENTE RIMANDO TIRO RACAMUFI QUE VIENE SONANDO DEL CHELLO CAYENDO ME TIRO EN LA ESTRELLA ¿ADDE CAEMOS? ¡AY! ¿ADDE CAEMOS? ¡AH! ¡VAMOS A BUSCAR LIFE PASS DE UNA! ¡AH! ¡A MI ME DIO MINIS! ¡UH! ¡ME LA DIO MORADA! ¡DORADA! ¡WTF! 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 ¡Dios mío! ¡No hagas eso porque mira! ¡Se te escapa la cuna! ¡Jajaja! ¡A UNA DE LAS NIMAR? A UNA DE LAS NIMAR LO DICE VER** ¡MATE! ¡MATE! 64 ¡MATE! ¡Ah! OKU& ¡Peros dejame una bomba! ¿ productive? ¡¿ required to matars Rus? ¡¿ qué?! LAUGHTER ¡CA suits人! ¡itenard shop!!! INVOLO INTRESTRAMAL vengo del tic tos cabros sean como el bat y gómez y hay 30 hueones el tic tos vénganse para acá hueón para el twitchy bueno que se me veo acá en la fancam en todo caso ay hermano aaaah el troll en los dos asuntos accidentes te podes subir con el juguena arriba del auto o no? no 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 a ver cárgalo te podes subir con el juguena arriba del auto? este? a ver si vete con el juguena arriba del auto no pero no hay mucho pico 24 es un bot no son bots amigo mira son los más pocos como le voy a lo que hay no aquí está quedando a la grande aquí está quedando a la grande uy el bot culiao este no hace nada hueon ahí 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 el rosado 1,2,3 me muertes y me mate treinta y cinco treinta y cinco uno uno ciento ocho uy hay celita de paso hermano ciento cuatro Rulli tenemos otro guan ay amigo hay mucha gente cuidado ciento no se cuanto ciento no se cuanto ahhh está buena de play roto otro amigo voten esto por favor me siento solo ahora mismo como que no tengo equipo hermano vale vale le pegué acá está acá está entré 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 en los dos botas vale nice 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 mirase el verser las larvas buenas para arrancar muéndale aún qué pasa que me miras va pensé que era el verser hermano pensé que me estaba dando el verser ahhh un trío y dos más o uno más tengo los pescaditos ahí están ahí están ahí está el lift ahí ahhh lo senté ahhh lo senté ahhh what the fuck ahí 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 amigo y pa bien y pa bien se me subió la presión hermano que es el lift mate mate uyy mate a uno o no mate mi amigo está esquivando todo hay gente hermano por la resucha mi madre ahí están looteando los sacos wea con 200 de vida yo no tengo ni idea ay que mario mi hijo vamos LET'S GO VAMO VAAMO VAMO TEAM VAMO TEAM VAMO